¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Cholula la Bella? Nos encontramos aquí desde la presidencia, pues viendo a este pequeño grupo de huevos es recibir el espacio en el que mañana realizarán el acto del simbólico carnaval de San Pedro y Cholula. Gracias a todos los que se están conectando con la presión en vivo. Para todos los que me preguntan a través de redes sociales la logística que se va a realizar, pues les platico. El carnaval va a iniciar desde la calzada de Guadalupe a partir de las 11 de la mañana. Va a llegar aquí al Zócalo y nos comentan que van a tener permitidas las detonaciones a partir de las 5 a las 6 de la tarde aquí en este espacio en el que estamos viendo a estos huevos bailar. Esta va a ser la logística para el carnaval del día de mañana. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Saludos a todos los que se conectan a la transmisión! ¡Vamos a movernos un poquito para que vean más del baile de los huevos! ¡Hola, hola! ¡Gracias a todos los que saludan, nos mandan mensaje, interactúen con nosotros a través de la transmisión! ¡Véanle! ¡Ya están aquí con todo el ambiente nuestros amigos! ¡Hasta dan ganas de bailar, caray! 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 ¡Vamos! 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 No, hoy no veo desfile, el desfile iniciará mañana a partir de las 12 de la mañana saliendo de la calzada de Guadalurte. Saludos hasta Chicago, Nueva York Todos los extranjeros que nos están viendo Saludos Saludos desde San Pedro, Cholula Saludos desde San Pedro Saludos desde San Pedro Saludos desde San Pedro Saludos a todos los que estén invitados en este vivo Gracias por interactuar con nosotros Saludos a California, nos dicen por acá Saludos desde San Pedro, Cholula A todos los que están en el extranjero Ya se retiran de estos hermosos huevos Pero bueno, esto es un lugar favorito Y los cababores ya de mañana ya colocaron la bandera Si a ustedes les gusta el carnaval, no dejen de venir mañana A partir de las 12 de la mañana desde la calzada de Guadalupe Por aquí nos comentan que es a partir de las 12 Pues bueno, el ayuntamiento había comentado Que era a partir de las 12 de la mañana Pero bueno, es más o menos en ese rango de hora Vamos a estar pendientes para que ustedes tengan la información Y ya se va a realizar este carnaval Pues bueno, queridos amigos de Cholula la Bella Estos huevos ya se van Están siempre vencidos Los dejo con estas imágenes Gracias a todos los que nos invitaron A todos los que se conectaron E interactuaron con nosotros Yo soy Manco Estrada Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!